Cada vez que ella me mira Qué dulzura tiene en su cara Qué pasión la que derrama en su caminar Y cuando ella me baila me hace llorar Con su cara de itana que no se puede aguantar Y si ella me mira me tengo que enamorar Cuando tú me miras con tu sonrisa me enamoras No puedo estar si tú me miras me vuelves loco Cuando tú me miras con tu sonrisa me enamoras No puedo estar si tú me miras me vuelves loco Que tendrá en sus manos que calma mi sed Tiene una manera de sentir que me hace enloquecer Y cuando ella me besa me hace revivir Me devuelve la alegría y me hace sonreír Con su cara de ángel que me enamora me hace sentir Tu sentimiento dentro de mí que me hace no poder vivir sin ti Cuando tú me miras con tu sonrisa me enamoras No puedo estar si tú me miras me vuelves loco Cuando tú me miras con tu sonrisa me enamoras No puedo estar si tú me miras me vuelves loco Cuando tú me miras con tu sonrisa me enamoras No puedo estar si tú me miras me vuelves loco Cuando tú me miras